Hola, nos encontramos en el órfano hoy, en plena jornada de vivero. Estamos ampliando nuestros viveros. Aquí en esta zona tenemos un montón de laurel para plantar en primavera o el año que viene. Estos son nuestros permacultivos. Aquí estamos haciendo un vivero nuevo. Estamos probando este sistema para intentar agilizar el riego. Con las donaciones que nos ha dado la gente, hemos comprado algunas especies que no sabemos aún criar, como la sabina y el enebro de miera, que aquí llamamos Cadec. Estos son nuestros permacultivos. Vamos. 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 Todo esto hay que plantarlo en las bacetas ya. Hay que sacarlo de aquí. Y los nuevos viveros que está haciendo IPEP, hay que meterlos aquí. Están un poco a la sombrita. Más plantas que hemos comprado con las donaciones, madroños, cornejos, majuelos, que son muy importantes para la fauna y son difíciles de criar. Endrino, con el cual se hace el famoso pacharán. Y durillo, muy amigo de la encina. Y también Olmo, Olmus minor. Aquí hay más vivero para el año que viene. Aquí preparando Tetra Bricks. Nuestro vivero de almeces, que se hizo con la mierda de un tejón. Sí, sí, con la mierda de un tejón. Y aquí estamos haciendo más experimentos con la mierda del tejón. Y ahí, Pep, ¿qué estás poniendo? Bellotas, ¿verdad? De momento, solo la tierra con el compost y todo el rollo. Y ahora pondremos una puñetita. Y ahí van las de zorro. Aquí Pep va a poner mierda de zorro. A ver qué ha comido. Y la Silvia va a sembrar en este macetero, va a sembrar bellotas de alzina que ha traído el Alfonso desde Cunit. Echámoslo un poco más, Sergio, espérate. Ahora, con poco, voy a echar un poco más la tierra. Bueno, pongo aquí la capeta. ¡Aplausos!